Los del otro lado son los de antes, que nos han ganado. ¡No joda! Sí, verdad. ¡Qué pesado es el escudo ese! ¡Hola, Team! ¿Por dónde puseo... con el Monty? ¿Se acordáis? Porque va a repetir. ¿Pero por dónde puseo? ¿Se acordáis? La primera vez por atrás. Bueno, todas por atrás. Uy. ¡Un C4 aquí abajo! Esto puede ser muy epic. Se ha abierto aquí también para que veáis el cruce. Viene para acá, eh. Sí, sí, viene para acá. Pusean atrás, chavales. Voy a hacer la nuestra por atrás. Está al monte aquí abajo mirándome. No volas. Voy a recoger el T4. Pau se piensa que le ha salido una vez lo del monte. Ahí está. Está aquí, está aquí, está aquí. Otro más. Bueno, otro más fuera. ¡Métele a un tol cráneo! Mira, este juego es de una basura, tronco. ¿Qué es eso? Vamos a hacer. Este juego es de una basura, tronco. Piquedad, piquedad, muertos. Está con el tronco. Está con el tronco. ¿Qué hay uno aquí? Oh, my God. Ah, el monte. Sí. Es el monte y se cae mal. Es el monte. I know, but it's so good. Tienes que pegarte a él y a cuchillar, si no estás donde él. Sí, sí, pero es que es muy bueno. Hasta le que se acerque a él. Que te busque, si no le ganas al plante y ya está. Fake, fake. Sos. Creo que le quedan pocas balas, ¿no? Ahora está plantando, dale. Izquierda, 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 pegado en la pared. O las copetinas. Tienes que meterla ahí. Tienes que meterla ahí. ¡No, no! ¡No! ¡Punch y un shot! ¡Qué perro que él! ¡Pamea! ¡Eso es! Ya está. ¡Pero cuanta vida! ¡Pero cuanta vida! ¡Pero! Tiene cadera ahí. Es que... ¡Te hemos metido un montón de tiros! Es que es de nox. ¡Cuántas veces son Thap against Montaigne! O sea, le he metido 3 tiros con la trivil. ¿Lo ves como a nosotros no le quitamos vida, tío? Yo no sé muy bien, porque se ha comido un C4 también. Le he metido una granada. A mí me matan con dos putas piñas de impacto y este paut se pecha un C4, impactos, tiros a las piernas. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? 20... ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Thunder! ¡Vamos atrás! Ahí está el Monty. Vete, vete, ya me he cagido. El Monty está atrás, eh. Joder. Está aquí en el pasillo. Voy. Me viene. Ha entrado VIP. Me hace wallbang, tío. Vamos a por el Monty, chavales. Hay otro más, otro más, otro más. ¡Oh! Había otro más. Están 3 atrás. No me abandones, eso. No le entran las balas. ¿Qué? No le entran las balas. Es que es rarísimo, tío. Esta es la ventana yo. Están aquí cuatro. Four with me. Se mete. Hay uno aquí avanzado. En los alambres agachado. En las quimitas. Vale, pues nada. Se mete uno por el otro lado. No, que no le entran las balas. Cargador y un tiro en el cráneo, eh. ¿Literal? Yo antes lo he metido en todo el cráneo. Pero que va, nueve de pin, ¿no? Cada diez, es que. No, pero... A ver qué tal es esto jugando contra el Monty. ¡Veis cargando! A que han roto el escudo. Estos chavales. Pitch muerto. Pitch muerto. Voy a cambiar el cargador. Que no le salgas la Jhin. Es que eres un normal. El Monty es insane. ¿Dónde está el Monty? En Jucas, abajo. Quiero que se quede medio solo. Tंna. Fue en uno, c**o. No vale. No le doy ni una bala. Qué pin lleva. A la... ¿cómo se llama? Lleva al mismo que yo. No le doy ni una bala. Ingen. Aquí conmigo, eh. Monty. No, es en Jhin. No, es en Jhin. Puedo ponerse un montón y que seamos tres, pero... Tengo tres smoke. Está ahí. ¿Dónde exactamente? Le veo por ahí. No le veo. Pero, ¿por qué no puedo coger el hela? No puedo coger la hela, tío. Cuidado, eh. Instantáneo, eh. Es increíble. A mí me parece rarísimo, tío, eh. Y a mí me ha metido un prefire aquí también. A mí me parece rarísimo ese Monty, tío. Es que ya no... Vamos a pusear, puseamos los tres a la B, eh. Joder. Espérate que le abro la hatch. Yo estoy... Eh, están workshop, workshop, workshop. Estoy jodido yo. Están las giras de workshop aquí. Está el fondo. Se ha ido para atrás del todo. No, dejadlo, dejadlo. Por tiempo ya no puedo. Yo estoy aquí en la esquina. Mete un poder. Vale, gracias. ¿Qué pasa, mete tú? Está muy bien aquí. ¿What? ¿Cómo no lo arroyo? Es que no tiene hitbox. Ni cuando lo arroyas, colega. ¿Helo? ¿Que no tiene hitbox este pavo, tío? Está muy seguro. Hay que localizar y desactivar una bomba. La puerta la abren. La van a abrir ahí el opo que es. El sedax. Ah, sí, perdón. ¿Puedes brechar? Han abierto main. Es un problema para mí. Voy para abajo yo. Cubro yo abajo, ¿vale? Lime llegando. Tengo flashes para quitar a Arunil. Es una flash, ¿eh? Pues necesitamos avanzar. A ver, lo podemos hacer, ¿eh? Metele una flash. Voy. Es que no la veo. Pues si no que suba la... Está pegada a la izquierda, mete la flash. Méteme la flash a mí. Doble. No veo nada. Si plantas, está el refuerzo, tío. Si plantas, tío. Si es una flash, da igual. Si plantas. Pura atrás. Quita el escudo, ¿eh? Y ahora me explotan a él. Vamos a por ella, tío. La flash sola, no. Vamos a por ella, da igual. No puedo recargándose, recargándose. No puedo recargándose, recargándose. ¿Vale? No puedo recargándose, recargándose. ¿Vale? No, a mí no me lo haces, tío. Dios mío. Vamos para allá. Te cubro otra de abajo, si quieres. Espera, espera, espera. Es un kite que lo ha vuelto a poner. Lo tiene arriba en el techo, pero está quemando. Habría que matarlo. Eh... Es que, ¿cómo hacemos? Pues... Vente, Zof. ¿Dónde estás, Candid? Zofía. Voy a abrirte el techo. ¿Puedes venirte? No sé si ahora... He roto el techo, ¿eh? De abajo. La garra está ahí. Se va a tirar la garra. La ha tirado. No, no, no. Le puedo atacar... Le baiteo, si quieres. No nos pate, chavre. Vámonos a abrir la otra bomba. No, no, no. Hacer una cosa, hacer una cosa. ¿Y lag? Creo que la sociedad tiene ganado ya la parte de atrás. Vale, vale. Entonces vamos para atrás. Vale, te cubro. Sal, sal, sal. Te cubro, te cubro, te cubro. Estoy seco. There is a clash. Yo me quedo main cubriendo. Voy a abrir atrás. Cuidado con la... Frost por mí. Soy de abajo. Detrás de ti. Hay contratura. Hay mierda. Abre, va. Me he comido un cepo. En punto no veo nadie, ¿eh? Sí, a la clara. Last flash. Last flash, my flash. A la derecha, amigo. Tiene balas. Nada, tío. El Giri le va corriendo a la clara. Como un tonto. El Giri no sé. Fumo, tío. No sé. No sé. Prepárate en Rappel, ¿vale? Fonda en Rappel. Oye, está un Wanda. Sí. Y cuando yo me meta, tú tiras flashes y te metes conmigo, ¿vale? Métete en Rappel. Sí, buena idea. Estaba con un castle. Ya. ¿No tienes plancha? Sí, ¿no? No. Me lo he quitado justo. Estabas mirándome. Hay un pavo ahí delante. Has caído. Has caído. Has... Has la Sofía o la As. La podéis enganchar de wallbang, ¿eh? Sofía. No, está... Está como caso. Sofía, confía. Dale, dale. Pon cosas. Open this. Sofía, Sofía. Sofía, Sofía. Sofía, Open this. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Está no cumple, era Sofía, ¿no? Pues nada, voy a ponerlo. Dale, pues dale golpes. Sí, dale golpes. Dale golpes, dale golpes. Me ayudo. No sé yo esto, ¿eh? Pero tengo un drone, ¿eh? Sí, drone. No hay nadie, no hay nadie, dale. Tira flashes y métete. Tira flashes y métete. Tira flashes y métete. Ahí, contra la boca. Vale. 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 Me meto. Solo queda una ligada. Toma todo el vuelo. De un agujero que tenía en el lateral. As plant, por favor. Nada, la as también cumple, ¿no? Como veía esa pava con las candelas, tío. No sé. Será una Guardian 2.0. Las flashes solo valen cuando los usan otros. Cuando nosotros los usamos... Ah, eso infesta. Vale. La start es fiable. Sí, la start. No hay que pulirla. Pero se ha quedado uno de vida. Con un poquito de vertical no sería más fácil. Sí. Que este es la rotación, ¿no? Para workshop. Aquí arriba. ¿Quién es un ping, Juan? Drowning. Bueno, se sabe el mapa, por lo menos. Holding on ping, Juan. Crouching. Slow. Crouching on ping, Juan. More or less. More or less no ping, Juan. Tiene uno a la izquierda, izquierda. Uff. Pushing you, pushing you. Pushing. Behind me. Behind me. El pibe está aquí. Metido en la ducha. A ver, nos lo podemos comer fácil. Os veo en la ventana. Hay dos, hay dos. Aguantáis hago vertical en breves. Sí, aguanta. Aguanta un poco, aguanta un poco. Ahí, estás loco, bro. Hay uno. Closed. Por el ping aquí. Nice ping. Bueno. Si tengo cobertura puedo meterme. Ha pasado una, ha pasado una. Sí, hay uno en B, eh. Más o menos me detienes. No. Había uno aquí, eh. En zona de workshop. No está el drone ese, maestro. Sí, sí está. En ping había uno, el mozi, ¿vale? Más o menos. Aquí no está muerto, claro. No está nada. ¿Dónde está ese? Eh... Intento meterme, ¿vale? Los dos, los dos, eh. Uno en la ducha, Miguel. En ping tres. Espera, espera. ¿La ducha? Me ha tirado la ducha esa, en ping tres. Me mata de guarda. Vale. Está bien herida. Sí, igual que el rotación. Están jugando más o menos igual que... Igual que el otro. Está detrás del escudo y el otro imagino que cubriendo. ¿No se rotan cámaras aquí, tío, o qué? El mozi está en baño. El mozi droneando. Planteante es una osa. Nah. No se rotan. O sea, en rotación. Avanzando hacia el holograma. De la mesa, de mapa original. Flashes todavía. El otro cerrado a la izquierda. No, ese lo has matado. Vale. Pues el mozi que se está echando... Sigue igual, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Opineo. Joder, mate. Se va para el otro lado. O sea, se abre, claro. No lo vemos ya. A la derecha, eh. Está ahí, está ahí. Quedan quinto. Flaseado, flasado. Estaba claro, estaba claro. Pero no lo he visto, tío. Se ha tumbado, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, anda que también te ve... El multi para la principal, eh. Sí, viene al garaje. Vámonos, faltaría la escalera. El herford, eh. Es el herford viejo, claro. Recargo. Están tirando un pen, ¿no? Sí, pero están entrando por delante y luego por atrás. Sí, pero están entrando por delante y luego por atrás. Está aquí el Monty, eh. Está ahí. Hay una osa también y una zofía detrás de la osa. Puedes quedar un tequito pegado la puerta. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Estás va el Monty delante, no puedo, no puedo. Tiene que igual le doy. Tiene que igual le. No muevas. Monty a mi derecha. Tira el zofía y detrás es. Joder. Si le estoy haciendo yo tiros pa' que no se levante. Déjale que entre, déjale que entre. Vale, vale. Y yo no me stuneo. Vale, ok. Y yo no me stuneo, tío. Entra, entra, entra. Yo sé que tú quieres. Va a entrar con el escudo puesto. Cuida, cuida. Venga, anda. Está detrás, chavales. ¿Ponemos defu, eh? Ha saqueado cámaras. Vale. Venga, anda. Va a dormir. Vale. Se penea cuando ya están muertos. ¿Dónde tenemos el fusión? Es que llevo un lag interesante. Oh, es en mí. Espera. Va para fuente. Vale. Me encanta matarlos así, rollo, eh. Toda la carne. Trapao. Se lo dejó la espalda. Menudo masaje. ¿Cómo estás? Mala rankers. Mala rankers. Raras. Hoy. Vale. Pues aquí. We can breach. Mute. Hay una abajo al bandit. Nada. Puedes hacerlo, eh. ¿Monte? Estoy llevando, estoy llevando. Pero llamada además. Ahí. ¿Dónde ponen la marca de las brechas? No. La mierda. Pero igual. Está muteado. No voy a poder abrir. ¿No? No. Sí. Sí puedes. Parabén. Esa de la clase. ¿Qué? ¿What, tío? Pero, pero han tirado un c4 fuera de la brecha y me ha matado. La puta clase, hay que ir conmigo. Vaya. Pues me heاثna mi jeep también, sí, ¿no? Sí, mira donde estoy yo, que me has tunado también. A ver si el knock te hace algo. Sí, ¿dónde está la knock? Ahí, en main creo. ¿A dónde se ha quedado el bridge? En vos office. Mira, Clash en el bridge. No te quedan stuns, ¿no? Se ha quitado, se ha quitado. Se ha quitado, ¿no? Pues no te quedan pepos ni nada. Sí, tengo una stun, ¿eh? Si estás listo. Uy. Espérate. Tienes una stun, boys. Ya. Sí. Ahí está. Plantamos... No, no se puede. Aquí es, chavales. Tienes uno en un puertito. Mira. Mira a Drone. En un puertito a la vez. En un puertito a la vez. Ventana. Fuera de ventana. Espera, espera, espera. Podría ser maldito, creo que. No sé. Sí, está. Es que... Mierda, tengo el de fish yo. Sí. No te metas tantísimo, ¿eh? Se van los dos, ¿eh? Intenta plantar. Estoy plantando muy mal. Sigue. En 15 segundos. Dejarle la bomba iniciado. Protejan el sedax. Hay una abajo, ¿eh? Pero este sale por abajo, Miguel. Vuelve abajo. Está dentro del cuartito de su derecha, ahí. Muerta, Frosh. Vuelve. 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 ¿Dónde? ¿Me estás cubriendo? Sí, 20 HP, you got this. Eeeeee. Alte. Muy buena. Buena, vale. La partida con ahí va. Miguel. Han tirado el C4 fuera del bridge, ¿vale? Sí. Y sabe ese buque ese cuando pasas por un bridge que hace TP para atrás. Ahhh. Pues por eso me ha matado el C4. Lo han tirado lejos y se ha hecho TP para atrás y lo tenía al lado. Ya. Para los que decís que de la ventana se está...